Nosotros no enjuiciamos ni criticamos, pero tenemos cinco minutos al día nada más, ¿verdad, Luzma? Cinco minutos donde podemos viborear. Yo creo que la confesión era mucho más fuerte. Cinco minutos. Son seis y media de la mañana. Pero lo utilizan muy bien. Estamos en maquillaje, quieres silencio. Y se para, Paulina. Luzma, ¿quién se que? Fíjate que el guapo, ¿quién se que? Que ya no está tan guapo. ¿Qué tiene caída de los ojos? Los ojos no, el guapo es guapo. Bienvenido, Paco Sea. Muchas gracias. ¿Cómo está usted? Muy contenta porque sé que nos vas a ilustrar, a informar de todo lo que está sucediendo en México y en el mundo. Eso, es correcto. Primero vamos a platicar sobre la ley Kumamoto. La ley Kumamoto fue pasada en el Congreso de Jalisco, muy importante. Fue impugnada por los propios partidos políticos. Pues cómo no. Les quitaba un poco de vistejo, como le llaman. Un poquito de viznaga. Exactamente. Y la Suprema Corte de Justicia ya la avaló esta misma semana siete votos a favor y cuatro en contra. ¿Qué es lo que dice esta ley? Esta ley de lo que habla es precisamente de que los partidos políticos estatales en Jalisco van a recibir menor cantidad de dinero. Cuando sea un año electoral van a recibir el 60% del valor del financiamiento que recibían normalmente y cuando no sea año electoral van a recibir el 20%. Siempre y cuando todo esto se lo van a repartir en función de los votos que ellos mismos vayan a obtener. Exactamente. No sé si ustedes se acuerdan de la famosa frase de Luis Carlos Ugalde cuando dijo que había ganado Felipe Calderón en lugar de Andrés Manuel López Obrador. En democracia se gana y se pierde por un solo voto. Eso es real, es una frase real, porque tú puedes ganar una diputación con un voto, con 100 votos. A lo mejor en un distrito de un millón de votos lo puedes ganar con 100 votos. Y eso te da derecho a toda la cantidad de dinero que traía el paquete de presupuesto al respecto de las elecciones. Ahora explícame a mí en palabras, o sea, pros y contras de esta ley. A ver, pros. Evidentemente va a haber un ahorro, el ahorro ya sea más o menos, pues hecho un cálculo de 2.500 millones de pesos al año de ahorro. Un ahorrito, un ahorrito. Muy importante el presupuesto del Estado de Jalisco. Claro. Ese es el pro más importante. Y además de todo que los partidos van a tener que empezar a trabajar por juntar esos votos. Me parece que lo que podría tener en contra es la posición de muchos juristas como Diego Valadez, que me parece además de ser extraordinario amigo, es el mejor constitucionalista de este país. Y lo que dice esto puede ser la puerta para que los partidos políticos agarren dinero de empresarios y agarren dinero también del crimen organizado. Le digo una cosa a Diego, con el respeto que le tengo, porque si lo tengo, pues eso ya lo hacen. No sé dónde estará el cambio. Entonces a lo mejor nos vamos nada más a ahorrar una lana. Eso es lo primero. Lo segundo, según lo que nos está diciendo el señor floor manager, que me corretea más que un policía. ¡Qué presión! Más en la chuleta. Exactamente. Me corretea más. Así deberías de corretear tu quincena y no te estarían corriendo, fíjate, de tu casa. Infeliz. Bueno, lo que está sucediendo en Houston por Harvey. Estaba yo hablando, yo estuve viviendo una temporada de mi vida ahí en Houston. Es impresionante porque me mandaron fotos del vecindario en donde yo vivía y lo único que se alcanzan a ver de las casas es el techo. O sea, es impresionante. Es una zona que está cerca de la Universidad de Rice, donde hay un parque que se llama el Parque Buffalo, donde hay un bayou, que es una especie de canal, que es un canalito que lleva un poquito de agua. Bueno, ahora está hasta arriba, no se puede ver ni donde corría la gente. O sea, el parque está inundado también. Está inundado, pero está inundado además de todo un vado, que hubiera sido el cauce natural de un río. Pero está hasta arriba. Estás hablando de que en las calles tiene cerca de un metro y medio, más o menos. Ya meten, ya metieron lanchas y meten cosas. Me acaban de contar unos amigos que hay unos cocodrilos buscando de repente refugio también y se andan metiendo por todos lados. Porque obviamente como está tan alto, andan ya cocodrilos rondando por muchas zonas. Sí. Yo quiero que vean aquí un reportaje sobre los daños. Y ahorita les voy a explicar una cosa que es fundamental para las comunicaciones y la seguridad nacional de los Estados Unidos que tiene que ver con las carteras interestatales que cruzan exactamente por Houston, como pasó con Katrina también. Esto es la crónica de los daños, que son cuantiosos. A más de 72 horas del golpe de Harvey en Texas, la crisis parece interminable y las voces de la tragedia afirman que lo peor estaría por venir. Houston, la cuarta ciudad con mayor cantidad de habitantes de Estados Unidos, ha sido invadida por las lluvias de Harvey que siguen cayendo. La autoridad y decenas de voluntarios se han unido a las tareas de rescate de quienes quedaron atrapados en sus casas. Un primer balance de la Agencia Federal para la Gestión de Emergencias plantea que por lo menos 30 mil personas, tan solo en Houston, tendrán que ser llevadas a albergues. En estos momentos, en la ciudad se encuentran albergados cerca de 6 mil residentes. La autoridad de la ciudad dijo que los ancianos y las personas con discapacidades físicas tienen prioridad en los interminables llamados de auxilio. Por su parte, la Guardia Costera informó que ha realizado más de 2 mil rescates en el área de Houston y de Galveston, incluyendo unas 200 operaciones por vía aérea y más de mil por agua. En la mayor parte de Houston, el panorama es de decenas de personas buscando un lugar para refugiarse, además de agua y alimentos. Botes de todo tipo llevando a los sectores no inundados a los damnificados y buscando a quienes se mantienen en edificios de departamentos. El Servicio Meteorológico Nacional dijo que para las próximas horas, las lluvias sobre Houston seguirán siendo fuertes, lo que pone en perspectiva un negro panorama. Los encargados de los embalses cercanos ya estudian la posibilidad de liberar agua luego de que varias presas se encuentran en su límite crítico. En estos momentos, en los sectores inundados de la ciudad, el agua ya rebasa el metro con 30 centímetros y cientos de viviendas se encuentran inundadas. Según datos del Centro de Emergencias de Houston, más de 100 mil llamadas relacionadas con esta catástrofe natural han sido procesadas desde el pasado viernes por la noche y hasta el día de ayer. Decenas de helicópteros han sido movilizados para los rescates. Las vías elevadas han sido habilitadas como helipuertos. Pero más allá de la gran ciudad, varias comunidades como Pine Point Village, Sugar Land, Dickinson, Refugio, entre otras, esperan ayuda. Los niños, no había luz, estaba demasiado oscuro y por lo que parece que está empeorando, no está mejorando. Acabamos de decidir a salir, se suponía que iba a regresar. La tormenta se supone que dará la vuelta y todo iba a empeorar, así que sentimos cómo está nuestra única opción, solo para salir. El presidente Donald Trump estará este martes en Corpus Christi y ha dicho que no tiene pensado viajar a Houston para evitar que los trabajos de rescate se vean afectados. Mientras tanto, el panorama en Houston y otras localidades se encuentra muy lejos de mejorar y el fantasma de Katrina sigue sobrevolando. Para Imagen, con información de Humberto Tapia. Impresionantes imágenes, pobre gente. Son impresionantes. Además, no sé si ustedes vieron ahí las imágenes también. Para mandarle un saludo al señor Trump, cuando la fuerza de la naturaleza se presenta, es devastadora. No hay botón nuclear que sirva. Además, había güeros, había pelirrojos, había negros, había mexicanos, había hindús, había chinos, había de todos. La naturaleza no te pregunta el pasaporte, la naturaleza tampoco respeta muros, así que no sea usted animal, señor Trumpudo. Eso es lo primero. Ahora, en esas imágenes que vimos, hay dos ejes fundamentales del transporte de los Estados Unidos que fueron construidos en la época de la Segunda Guerra Mundial por Dwight de St. Howard, que es el I-10, que cruza desde los calles de la Florida hasta San Diego, y la otra que cruza desde la frontera con Canadá hasta la frontera con México, que es la I-59. Las dos están colapsadas, están perfectamente interrumpidas a la mitad. Que es donde luego pasaban armamento también y tanques y todo, ¿no? Exactamente, por si en dado caso de algún tipo de invasión, tú puedes mover a los tanques a las fronteras o a las costas de Estados Unidos. Oye, Paquito, y toda esta gente que está damnificada, que perdió sus casas, porque, digo, ya en Estados Unidos sabemos que todas las casas son, se podría decir, desechables, son casas de madera, ya perdieron sus viviendas. ¿Dónde está toda esta gente alojada? ¿Qué está pasando con ellos? La gran mayoría de la de Houston está en el centro de convenciones, el George Brown. Si ustedes conocen, Houston es el que está cuando vienen del aeropuerto del lado derecho, muy cerquita del estadio, no sé cómo se llama ahora el de los astros de Houston, antes era el Minute Maid, pero es un estadio que está en el centro. Y ahí hay un centro de convenciones que se llama el George Brown. ¿Pero cuánta gente se puede desalogar ahí? Pues es enorme, porque lo que estamos viendo es toda una ciudad. Ahora hay gimnasios de escuelas también que están habilitados como tal. Como albergues. Como albergues, exactamente. Entonces, ahí está la gente. Y suponiendo que tengan un buen drenaje, que dejara de llover, ¿cuánto tiempo las autoridades le echan para que esto empiece a...? Es que el problema es ese, que deje de llover. Todavía, según los pronósticos meteorológicos, falta mucha lluvia. Saltaba casi la mitad. Exactamente. Bueno, más todos los escombros que ya hay. Íbamos apenas a la mitad de la lluvia que se está esperando que caiga. Más las presas que tienen, que contabas. Exactamente. Es un asunto de meses. O sea, para dejar una ciudad de esta magnitud, hay que recordar que es la cuarta ciudad más poblada de Estados Unidos, la segunda economía estatal. O sea, Los Ángeles es la economía estatal más importante y Houston es la segunda economía estatal más importante de toda la Unión Americana. Hay que recordar el turismo médico y Houston es muy importante. Sí, claro, claro. Por eso hay tantos mexicanos que conocen Houston, por el turismo médico. Porque llegar así es la cuna de los trasplantes de corazón, el doctor Cooley, el doctor... Los mejores hospitales. De Becky. De neurocirujanos. De neurocirujanos. Así que bueno. Ya Luis Carlos nos está cortando la creatividad. Pero nos manda besos, mira. No sé. Sale el sol, lunes a viernes, 8 a.m. Participa en Imagen Televisión.